y hacer precisiones al respecto. Primero vamos a iniciar lo que hemos mencionado sobre la reducción. Muy brevemente agradezco la preocupación que usted expresa también a usted. Me encuentro bien, como se sabe tuve COVID en febrero, en la tercera semana, cerca del día de mi cumpleaños, y hoy tengo una catarro común. Aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción de la salud. No todo es COVID, también hay otras enfermedades respiratorias. El catarro común es una infección respiratoria, como el nombre lo indica, muy común. Está causada por otro virus, un reinovirus, y a todos nos puede dar, yo oigo algunas toses, y nos puede dar en esta temporada. Generalmente dura 8 a 10 días y se quita por completo. Sí, tengo evidencia de que generé anticuerpos. Soy parte de, voluntario de un estudio justamente de la cinética de los anticuerpos, es decir, en qué tiempo van apareciendo los anticuerpos, y afortunadamente generé anticuerpos muy rápidamente. De todos modos, y esto va para todas las personas, quien tuvo ya COVID debe vacunarse, se recomienda ser vacunado. Hay que vacunarse en un tiempo razonable, no es deseable que se haga inmediatamente, hay que dejar al menos pasar 30 días. Se abrió la vacunación de 50 y más, yo tengo 52 años y por supuesto que me voy a vacunar también. Con la vacuna que me toque, en el momento en que me toque.